Gaminis Royale, saqueo sangriento completado, base de batalla No, no me alcanse Me faltan 200 No Por comprarme el perro blanquito ¿Para qué te lloró nada? ¿Esto qué es? Ah, ok No, se desconectó de la nada Permítame decirte su corrección El pase Ok y hehehe bien me toqué hogar videos y cien a no de america a y hay como por eso pero tengo que me los den gratis no se alucana que se quedan gratis 900 pero y esto está gratis y esto está gratis y esto está gratis no está gratis pero les voy a ir diciendo hay que ver hasta que nivel uy esto nivel 5 jejeje jeje jeje bueno vamos a ver que van a dar estelar bueno esta vida queda nada a 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 esa es la de dos tiros esa es la de dos tiros esa es la de dos tiros que mata y solo aguanta un testado si a si si a la 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 china one a esa es la de la que coge hielo esta cual es la el 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 ¿Cuánto? ¿Cuánto? Vibra una capa y una red No me acuerdo cuál es, pero si la he visto Vibra Ay, creo que eso negro no le meto colorcito Esa es mierda no, prometo que te enseñe, tal vez todo eso tela o negro esto que es, Calcomani esta es la Scar, si no estoy mal vean si vean este diseñito, miren, solecito que tin, que para, que tin, que para a eso si me gusta no, reyes, voy a machar la primera parte miran este mortero de J-Val miran este marica ahahahah ahahah ahahah miren, diseñito, vacancito, vean chimba ya miren, colores, ah mierda ay, esta esta caja, parce miran este llaverito, vean ah, este llaverito, vean ah, este llaverito esta mera escondida ny tay si 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 ni no se haga coja rabia Renz callese Renz y aun asi no supera battle Renz battle tiene lo mejor mira este man que ay mire al primo sin guardia vealo relojito aca esta aca a la derecha mira se manda a hacer la fuerza vieja aca en fondo negro quien va a venir a mirar jaja me da risa como carga ese emisio esta cual es canto negro esta es la aca si si esta es la aca vea pues ah si por el cargador acercamos a la aca aca yo si no la distingo mira aca esta cual es la grau? no cierto? se me parecio se me parecio vea se ve con calaverita asi que tales eso es lo que yo digo pero eso es todo negro aqui quede subjetiva en la mira tarjeta excepcional esta es la aca esta es la aca severo aca 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 esta es la aca esta es la aca si? esta bonita hay otra escopeta uy esta vieja es nueva? ah no esta 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 es la aca esta muy chinga esta aca No, no me suena, no, no una que se llama Stryker, es una Stryker, esa me suena que es la Stryker, muy chingo Stryker Mira eso tan bonito por ahí, me gusta No, 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 no esta chimpita, ese cargador me gusta qué más dan el helicóptero pase temporalista mira este esto que es no entiendo, no entiendo, qué es esto ah, el paseo de batalla mira, mira, mira ahora se arranca ahora se ahora se ah, mira, el coche, se ha salido ah, este siempre es esto ah, sí? ah, sí, es un coche, voy a armar cuerpo a cuerpo mira, este es el coche me gusta, me gusta, me gusta, me gusta este, este es el coche hay más o menos ahí está ah, cada uno no, por eso como de paseo ah, pero esto está como de paseo a ver, es que esto es lo que yo digo vea, todo eso negro para comprar la mierda no lo se no lo se no me gusta ah si tiene mera cara el taliban que vas que lindas esas palmas estas moléculas ah 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 listo Renz vengo una secreza o cuanto hay que esperar ay mira como aparece no pues tan chicanero este marica a ver el personaje el capitán el capitán el capitán el capitán el capitán bueno mi entleta tiene toda la raza tiene toda la raza ah es el personaje mira el capitán ya 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 Bueno, esto no lo modificara Esto tampoco, bueno, sigue todo Ay, mi mamá La respuesta acá Ay, si unión más bebé Ay, yo pensé que era un efecto nuevo del juego No, mierda Use esto como práctica Nos desplegaremos pronto Miren Ah, pues No, no, no No, ni otra Puig, que sea No, 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 no No, no, no ho ¿Qué es eso? 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 Mucho amanec Vamos a enrolla Vamos a enrolla Recoliéndonos y pegarnos allá ¡P*** esto! ¡Vetera! ¡Prepárense! No lo voy por allá La misión principal es eliminar a todos los efectivos. La misión principal es eliminar a todos los efectivos. La misión principal es eliminar a todos los efectivos. La misión principal es eliminar a todos los efectivos. La misión principal es eliminar a todos los efectivos. La misión principal es eliminar a todos los efectivos. La misión principal es eliminar a todos los efectivos. La misión principal es eliminar a todos los efectivos. La misión principal es eliminar a todos los efectivos. La misión principal es eliminar a todos los efectivos. La misión principal es eliminar a todos los efectivos. La misión principal es eliminar a todos los efectivos. La misión principal es eliminar a todos los efectivos. La misión principal es eliminar a todos los efectivos. La misión principal es eliminar a todos los efectivos. La misión principal es eliminar a todos los efectivos. La misión principal es eliminar a todos los efectivos. La misión principal es eliminar a todos los efectivos. La misión principal es eliminar a todos los efectivos. A parte de la roca, el fracaso fue estrosaje. ¿Estás en peligro? ¿Acá va?